Nos reunimos para conmemorar un nuevo aniversario de la creación de nuestra ciudad, que nace por imperio de una necesidad que era la de dar lugar, residencia, a las autoridades municipales que iban a regir los destinos del partido, de General Villegas. Y en aquella época como ahora, la autoridad era y es la esencia del funcionamiento de una sociedad. No hay sociedad, no hay orden y en consecuencia no puede haber progreso si no hay autoridad. Eso es lo que se hizo en aquella época, establecer la autoridad sobre una tierra que se ocupaba y se fijaron los símbolos de esa autoridad que lo constituían los edificios, la residencia, los lugares. Y dentro de una sociedad hay distintos niveles de autoridades. En primer lugar está la autoridad en la familia, está la autoridad en la escuela, que lo constituyen los directores y los docentes, está la autoridad que garantiza el orden dentro de una sociedad que está representada por la policía, está la autoridad pública o política, que es la que rige, ordena, proyecta y programa los destinos de cada uno de nosotros. Cuando una sociedad empieza a cuestionar las autoridades, empezamos a avanzar hacia la anarquía. Y sin anarquía y en anarquía no hay futuro para nadie. Nosotros debemos acostumbrarnos a respetar la ley, aunque no nos guste. Cuando nosotros empezamos a cuestionar la familia, la escuela, la sociedad, avanzamos peligrosamente hacia lo que vivimos hace algunos años atrás y que se recuerda dentro de unos días, el miércoles precisamente, con los festejos de la memoria, cuando una sociedad pierde su rumbo, cuando la violencia gana su seno, aparecen todas las tendencias que empiezan a anarquizar la sociedad y donde el derecho, la ley, que es la que debe regir nuestros destinos, empieza a perder relevancia. Y cuando la ley pierde relevancia, cuando no son la policía, los jueces y las autoridades los que ordenan la sociedad de alguna manera, todos somos víctimas. Nadie piense que sin este orden que existe dentro de una sociedad, puede beneficiarse alguno. En general, la mayoría de la gente, el común de la gente, si perdemos esto, se pierde el rumbo. Y digo esto también por lo que acaba de ocurrir ayer en el municipio de Varadero. Cuando empezamos a cuestionar con tanta violencia a todas las autoridades, entramos a anarquía. Y la anarquía que lleva a destruir los símbolos del orden. ¿Cuáles son? La autoridad policial, el municipio, todo lo que representa autoridad es destruido o cuestionado por una sociedad. Nadie crea que ese es el camino que se debe seguir para tratar de construir una sociedad más justa, más equitativa, más sana. El camino es de la discusión democrática. El camino es el de la opinión. El camino que nosotros debemos seguir es el del trabajo. Estamos afrontando hechos absolutamente nuevos, una sociedad que se transforma. Vivimos en una etapa de transformaciones grandes, donde empezamos a ver que los jóvenes maduran antes, que quieren un mayor nivel de participación. Y vemos que en esto los padres también tienen mucho que ver. Entonces nosotros sabemos que la ley establece un límite para manejar todo tipo de vehículos. Y sin embargo los padres le compran vehículos para que manejen los hijos. Los hijos no acatan la ley y los padres creen que lo correcto es no acatarla. Entonces quizás deberíamos pensar en algunos rubros de la sociedad que tiene que haber cambios. Y es lógico que pensemos si cada uno cree que es así y discutamos esos cambios. Pero lo que no podemos hacer es cuestionar la ley. Porque la ley es la esencia de nuestra existencia como sociedad. Cuando dejamos de respetar la ley entramos en la anarquía. Y sin anarquía no hay futuro para nadie. Cuando los hombres que llegaron a esta tierra pensaron que aquí podrían construir un futuro, entonces se empezaron a buscar cómo ordenaban la sociedad. Y para ordenar la sociedad tenía que ser a partir de un principio de autoridad. Y así surge esta ciudad. Como una ciudad administrativa que iba a tener vigencia sobre todo un partido. Pero tampoco fue fácil. No es que uno dijo va a ser aquí en General Villegas y todo el mundo aceptó felizmente esa decisión. Hubo cuestionamientos, hubo discusiones, se trasladó la sede administrativa del Ordi, del Ordi volvió para aquí. O sea, nunca una sociedad es tranquila. Las sociedades que crecen, que cambian, que se transforman, son sociedades que piensan, discuten y se transforman. Y cambian. Pero todo este proceso debe ser siempre dentro del marco de la ley. Porque si nosotros empezamos a cuestionar la familia, empezamos a cuestionar la iglesia, empezamos a cuestionar la policía, empezamos a cuestionar la autoridad pública, lo que estamos haciendo es tratar de destruir todo lo que es la base y los fundamentos de la existencia de nuestra sociedad. Esto no quiere decir que debemos aceptar calladamente cada una de las decisiones. Tenemos derechos y podemos hacerlos valer. Tenemos alternativas y podemos utilizarlas. Pero ninguna de ellas puede llegar a vulnerar la ley. No debemos aceptar que se cuestione a los maestros hasta que un padre venga a agredir a los docentes. De ninguna manera. Es la autoridad. Podrá equivocarse como nos equivocamos todos, pero es la autoridad y debemos respetarla. Nunca debemos hacernos ecos y acompañar ese tipo de decisiones. Tenemos que respaldar el principio de autoridad. Debemos autoridad, debemos respaldar el principio de autoridad religiosa, de autoridad espiritual dentro de una sociedad. Puede no gustarnos o no coincidir, pero la autoridad espiritual existe dentro de una comunidad. Lo mismo pasa con la policía, lo mismo pasa con las autoridades públicas. Entonces, si nosotros queremos homenajear a los hombres que hace 122 años lograron establecer un principio de autoridad para nuestra zona, para que todos los que vinieran después aquí pudieran construir, trabajar, progresar y desarrollar su sueño, el mejor homenaje es recordar que la esencia de una sociedad es el principio de autoridad. Y el principio de autoridad debemos hacerlo respetar todos, por el nuestro bien, el de nuestros hijos y el de todos los habitantes que quieran vivir sobre una determinada sociedad donde pueda ser posible desarrollarse y progresar. Cuando nosotros empezamos a creer que la alternativa es la anarquía, empezamos a cuestionar el poder con soluciones anárquicas, no beneficiamos absolutamente a nadie y todos terminamos siendo víctimas de ese tipo de propuestas. Por eso, hoy que venimos a festejar los 122 años de General Villegas, el mejor homenaje para aquellos hombres es recordar que ellos trabajaron para tener nuestro presente y nosotros debemos trabajar para ofrecerles un futuro a todos los habitantes del partido de General Villegas desde este lugar que fue elegido como ciudad cabecera. Y la única forma de hacerlo es tener presente que una sociedad crece a través del principio de autoridad. Muchas gracias y buena suerte para todos. Gracias. Gracias.